Honorable Asamblea, después de seis sesiones y con un tiempo aproximado de 17 horas, el día de hoy culminamos las sesiones correspondientes a la Comisión Permanente para el primer receso del tercer año de ejercicio de esta 65 legislatura. Los trabajos realizados durante este periodo privilegiaron el debate en el apartado de agenda política, en el que se abordaron temas relacionados con el recuento de acciones del gobierno federal las coaliciones político-electorales, así como los 30 años del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y pobreza. Estas discusiones llevadas a cabo en la más alta tribuna de este país reflejan las visiones de todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo y recogen la esencia deliberativa de este órgano plural y democrático, el cual tiene la responsabilidad de debatir los temas de gran relevancia nacional de cara a la ciudadanía. Se presentaron por parte de legisladoras y legisladores 66 iniciativas con proyecto de ley o decreto y 120 proposiciones con punto de acuerdo sobre temas sensibles para todos, como la seguridad pública, el empleo, la salud, la educación, el campo, los derechos humanos, los derechos de las niñas, los niños de los pueblos indígenas, la protección al consumidor, entre otros. Se aprobó en el pleno también el dictamen por el que se ratificaron 20 nombramientos de vacantes de diversas magistraturas de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tomándoles la protesta legal a cada una y cada una de las y los magistrados ratificados, con lo cual fortalecemos al sistema de justicia de nuestro país, así como cinco dictámenes en sentido positivo de la Tercera Comisión de Trabajo, así como parte del ejercicio de rendición de cuentas ante legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la titular Rosario Piedra Ibarra, presentó su informe de actividades 2023. Compañeras y compañeros, este recuento da muestra de la diversidad de la representación nacional, que es un reflejo de la pluralidad de nuestra república y que fortalece los canales institucionales que nos hemos dado para la vida democrática y representativa de México. El trabajo en el Congreso de la Unión debe de servir para instrumentar políticas públicas que generen un desarrollo pacífico y justo y soluciones definitivas para atender los asuntos públicos que inquietan a la sociedad. Así declaramos formalmente concluidos los trabajos de esta Comisión Permanente para el primer receso del tercer año de ejercicio de la 65 legislatura. Muchas gracias y agradecemos también la presencia de las y los senadores, especialmente de su presidenta, la senadora Ana Lilia Rivera. Gracias, senadora, por el acompañamiento permanente y gracias por estar aquí, no sólo acompañando, sino ayudando con los trabajos de esta comisión. Y sobre todo gracias a ustedes, las legisladoras y los legisladores, por ser responsables también en la calidad del debate. Enhorabuena.